Los mejores zapatos para spinning, los 4 mejores para tu entrenamiento. He estado usando las LAC Zapatillas de ciclismo Xtreme 3.0R desde hace un par de meses y estoy muy contenta con ellas. Son muy cómodas y me permiten realizar mis actividades de ciclismo con facilidad. La suela de carbono me da una buena amortiguación para evitar lesiones en los pies. Además, la triple tira de velcro de sujeción me asegura un ajuste perfecto. Estas zapatillas también se ven muy bien, y son una excelente opción para aquellos que buscan un calzado deportivo de calidad. Recomiendo estas zapatillas a cualquiera que busque un calzado deportivo de calidad. He estado usando las zapatillas MTB de Fennler durante un par de meses y estoy muy satisfecho. Son ligeras y transpirables, lo que me permite mantener mis pies frescos durante largas horas de ciclismo. La suela es rígida, lo que me da una gran tracción en todas las condiciones. Además, los dos tornillos me permiten ajustar la zapatilla a mi pie para una mejor comodidad. Estoy muy contento con la calidad de estas zapatillas, y las recomendaría a cualquier persona que busque unas zapatillas de ciclismo de calidad. Me encantan estas zapatillas de ciclismo de Fennler. Son cómodas, ligeras y me permiten pedalear con facilidad. Están hechas de materiales resistentes y duraderos, por lo que seguramente me durarán mucho tiempo. Además, me encanta el diseño moderno con tacos luminosos y respirables. Me siento seguro al usarlas, ya que me mantienen bien sujetos a los pedales. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estas zapatillas a todos los amantes del ciclismo. He estado usando las zapatillas de ciclismo Lackmaster durante un par de meses y estoy muy contento con ellas. Son muy cómodas y ligeras, con una suela de carbono que me proporciona una excelente tracción. El triple cierre de velcro me da una sujeción segura, incluso en los terrenos más difíciles. Además, el diseño es muy atractivo y moderno, con una variedad de colores para elegir. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estas zapatillas a cualquier persona que busque un calzado deportivo de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.